Hola, este es un tutorial en el que explicaré cómo se graba un tiro del panja en el juego, luego cómo se graba al fraps para el ordenador, subirlo al Youtube y cómo ponerlo en el foro. Para grabar tu tiro del panja en una cinta, tan solo tienes que darle a la letra R cuando se está repitiendo tu tiro. Cuando se graba, te pone replay has been saved y eso significa que te ha grabado el tiro. Una vez grabado el tiro en el panja, tenemos que grabarlo con el fraps a nuestro ordenador para poder subirlo al Youtube. Buscamos la cinta del tiro en MyRoom. Le damos a MyBox y luego a Replay. Y aquí es donde están todas las cintas que grabamos. Ahora, para grabarlo con el fraps, sería darle a Play y luego dándole a la tecla F9 para iniciar la grabación. Y luego para terminarla, también sería en la misma tecla, F9. Yo ya grabé el vídeo, entonces ahora solo me queda subirlo al Youtube y para eso ya podemos cerrar el panja. Y ya está. Vamos a ver donde guardo el fraps nuestro vídeo. Para ello, tenemos que darle a Inicio, a Mi PC, a Disco Local y buscamos la carpeta Fraps. Y le damos a Movies. Ahí es donde nos aparecen todos los vídeos que hemos grabado hasta ahora. Y por ejemplo, el que quiero subir al Youtube en este caso, es el último. Vamos a Youtube para subirlo. Le damos a Subir Vídeo. Y nos pone Seleccionar Archivos. Le damos ahí y hacemos el mismo recorrido. Mi PC, a Mi PC, a Mi PC, a Disco Local, a la carpeta Fraps, a Movies y ahí nos vuelve a poner. Y para facilitar ponemos Vista en Miniatura. Vamos al último que queremos subir, le damos a Abrir. Y ahí ya nos da la opción de poner el título. Y ponemos Spandia Top Agosto o el título que queramos. En este caso, como va para el Top, pues le pongo Top Agosto. Y nos pone cuánto tiempo queda. Así que tenemos que esperar unos minutos hasta que se suba. Una vez subido el vídeo, nos deja una página en la que tenemos que dar y nos muestra el vídeo que acabamos de subir. Lo último que nos queda es cómo subirlo al foro. Entonces, para ponerlo en el foro, escribimos Spandia.com Vamos a foro principal Ah, bueno, iniciamos sesión Y vamos a la zona de Fan Media En Fan Media vamos a Multimedia Que es donde se ponen todos los vídeos, todos los tops Y vamos a presentación Top Tiros Agosto Le damos a Nuevo Mensaje Y ahí es muy fácil poner un vídeo YouTube Le das al simbolito de YouTube Y ya te pone YouTube Y lo que hay que copiar es simplemente Las letras que vienen entre el signo igual y el signo Y Copiamos eso Le damos a pegar entre los YouTubes Y le damos a enviar Y ahora veremos Cómo se ve nuestro vídeo No, ese no es Ahí se ve El vídeo que acabo de poner Y ya está Muy fácil Bueno, un saludo Espero que os haya gustado Y sobre todo Espero que me hayáis entendido Venga, chao ¡Gracias! ¡Gracias!